Y ahora tenemos que hablar de cuestiones sanitarias porque autoridades del programa Ampliado de Inmunizaciones reportaron que en horas de la madrugada llegaron importantes dosis a nuestro país. Cerca de las 3 de esta madrugada llegaba a nuestro país el importante lote de vacunas que beneficiará a miles de compatriotas. El lote está compuesto por 200.000 dosis contra el neumococo, bacteria causante de neumonía y meningitis, 200.000 dosis contra el tétanos, la dipteria, la tos convulsa y unas 20.000 dosis contra el sarampión y la rubeola. Dicho cargamento fue llevado inmediatamente hasta el centro del programa Ampliado de Inmunización dependiente del Ministerio de Salud, desde donde se realizarán las distribuciones correspondientes a las distintas regiones sanitarias del país. Y bueno, estamos recibiendo una carga de vacunas, sobre todo la vacuna antineumocócica que estábamos esperando ya y bueno, llegó el gran día, ¿verdad? Es una vacuna que justamente previene enfermedades graves por neumococo, meningitis y neumonía. También estamos recibiendo la vacuna llamada TDPA contra el tétanos, la dipteria y la tos convulsa. Y también estamos recibiendo, digamos, otra carga de vacunas que estábamos esperando de rutina, ¿verdad? Que forma parte del esquema regular de vacunación. Estas son vacunas para los niños, ¿verdad? Entonces, si bien existe un esquema de vacunación, siempre hay que aclarar que si está, digamos, en falta, tiene que ver, tiene que llevar siempre la libreta de vacunación para ver cuáles son las vacunas que le faltan. Entonces, no importa si se retrasa algo, igual eso no va a repercutir en la vacunación en sí. Se encarga a toda la ciudadanía a estar atenta a las informaciones que se den en sus respectivos centros hospitalarios cercanos, de manera a saber desde cuándo estarán disponibles las vacunas.